Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Gmail Y hoy estaremos hablando acerca de como recuperar la contraseña de Gmail Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Si por más que pruebas no logras iniciar sesión con tu cuenta de Gmail Sabrás lo frustrante que puede resultar quedarte fuera de tu propio correo electrónico Por suerte hay varios métodos para recuperar tu contraseña Aunque no todos estarán disponibles dependiendo de como de precavido hayas ido al crear y configurar tu cuenta Por eso te vamos a enseñar a como recuperar tu contraseña de correo electrónico Una vez aquí en lo que sería nuestra computadora Queremos saber como recuperar nuestra contraseña de correo electrónico Primero me voy a ir a lo que sería mi correo electrónico Entonces vamos a ver lo que sería el correo electrónico Y una vez aquí voy a cerrar lo que sería la sesión Vamos a cerrar la sesión Listo, le damos aquí Entonces, digamos que ponemos nuestro correo electrónico Vamos a poner nuestro correo electrónico Aquí lo tenemos Y le damos en siguiente ¿Qué pasa cuando olvidamos nuestra contraseña? Pues hay varios métodos para poder recuperarla Pero todos derivan de este apartado Entonces le damos aquí Y aquí nos pone lo que sería el primer método Como puedes ver aquí nos pone el primer método Para recuperar la cuenta Pues consulta en donde has puesto este correo electrónico otra vez O te dice también probar otra manera ¿Cuáles son otras maneras? Pues aquí te dice Recuperación de la cuenta Se acaba de enviar un correo electrónico Con un código de verificación Para recuperar lo que sería nuestra cuenta Si le damos en probar otra manera También nos pone No se ha podido iniciar sesión También te pone más consejos para recuperar tu cuenta Le damos en reintentar Y ¿Qué pasa? Te enseñé dos formas La primera es Si has puesto tu correo electrónico en otro dispositivo Ya sea otra computadora Otro teléfono O X O si también te envió un correo electrónico En el otro dispositivo Donde lo tienes puesto Ahora ¿Qué vas a hacer para ello? Está el tercer método El tercer método Fue el primero normalmente Que sería Tratar de poner tu contraseña A ver si te acuerdas Y poder así recuperar tu correo electrónico Si no puedes hacerlo de esa manera Pues automáticamente te vas a dirigir A lo que sería el apartado de Gmail Help ¿Verdad? Que sería Gmail Ayuda Aquí está Ayuda de Gmail Y aquí vas a poner ¿Cómo restablecer o cambiar tu contraseña? Aquí te pone varios métodos Abre tu cuenta de Google Es posible Aquí dice Cambia tu contraseña Restablece tu contraseña ¿Qué sucede después de cambiar tu contraseña? Aquí dice Cambiar tu contraseña O restablecer tu contraseña Que sería el apartado de restablecer Ya que hemos perdido nuestra contraseña Si no lo ponemos Este sería De poner las tres apartados Computadora Android O desde iPhone Y iPad ¿Verdad? Entonces de esta manera Podemos recuperar nuestra contraseña De correo electrónico Para así poder volver a entrar O volver a utilizar Nuestro correo Si el video te sirvió de ayuda Déjalos saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y Adiós Adiós Adiós